También en el círculo cromático puedes encontrar la combinación de los colores complementarios. ¿Qué quiere decir? Si tú eliges, por ejemplo, el color rojo, puedes hacer la mezcla o la combinación con el color que está enfrente, que en este caso sería de la gama de los verdes. Recuerda que los colores complementarios son dos colores opuestos que al momento de unirlos se llevan bien entre sí. Aquí podemos encontrar en el círculo cromático la combinación triangular o triada. Aquí en tu círculo vas a encontrar un triángulo, pero para saber cuál es el color o cómo dirigir ese triángulo, es importante que selecciones el color que quieres llevar a cabo. A partir de ahí te vas a dirigir en las esquinas del triángulo que te está marcando el círculo cromático y con ello vas a poder hacer la combinación perfecta.